En este vídeo vamos a continuar viendo una serie de imágenes tomadas a la locomotora GT22 del concesionario Ferro Sur Roca. En este caso vamos a comenzar con la unidad 9006 que se la puede apreciar en el patio de kilómetro 5 en Herli. La misma locomotora en la estación de cañuelas junto al tanque de agua y a la fosa de inspección. Habiendo cumplido ya un año en Ferro Sur la 9007 todavía ostenta los colores de ferrocarriles argentinos con el parche en el capot largo de Ferro Sur Roca. Al fondo de la misma se puede ver el viejo puente peatonal de la calle de la Serna en Herli partido de Avellaneda. La 9007 llegando a la playa de kilómetro 5 con un largo tren de cargas de Ferro Sur. La 9007 junto a las vías principales descansando en kilómetro 5 al rayo del sol. La 9007 con la pintura bastante maltrecha y dos extrañas líneas negras en el morro descansa en la estación de Hinojo junto a vagones cementeros. Con los últimos rayos de luz tarde la 9007 descansa en la playa de kilómetro 5. La GT22 9007 estacionada en la estación de cañuelas junto al clasificador de piedras. En sierras vallas la 9007 con un tren cargado listo lista para partir hacia Hinojo. La GT22 9007 en la playa de cañuelas esperando la próxima asignación luciendo el nuevo esquema de Ferro Sur. La 9008 junto con una GR12 en kilómetro 5 Herli. Hermosa vista de la 9008 perfectamente iluminada en Herli. La 9008 ya con la pintura bastante deteriorada aunque con el miriñaque recién pintado en la playa de kilómetro 5 en Herli. La 9008 en compañía de la 9052 en Herli. La 9008 luciendo los nuevos colores de Ferro Sur en la playa de cañuelas. A su paso por la estación de Pardo la 9009 arrastrando un tren de piedras. Si se observa con detenimiento se podrá notar que en el numerador izquierdo lleva el número 9001. En la estación de las Flores la 9009 con un largo tren de carga de piedras espera la orden de salida hacia Buenos Aires. La 9009 arrastrando un carga pedrero junto a la cabina de las Flores Norte y a punto de cruzar el paso a nivel. Ya avanzada la tarde la 9009 en la playa de kilómetro 5 en Herli. La GT22 9009 junto con la GR12 6598 en kilómetro 5 Herli. Detrás de las locomotoras se puede ver el nuevo puente carretero de la calle de la Cerna. En los primeros meses de Ferro Sur la 9010 maniobrando en kilómetro 5 Herli. En la estación de las Flores la 9010 recibe de una manguera suministro de agua para refrigeración. La 9010 en Empalme Rivera junto con la Bryan 8121. A la izquierda se puede observar el extremo del BP53. La 9010 con la pintura bastante maltrecha en kilómetro 5 Herli. La 9010 luciendo el segundo esquema de ferrocarriles argentinos con el parche de Ferro Sur ya con el esquema muy desgastado junto a la 9003 luciendo el esquema de Ferro Sur que se imponía por aquellos años. La 9010 siendo revisada en kilómetro 5 Herli. La 9010 y la 9015 en kilómetro 5 Herli. Detrás de la 9015 se puede ver el puente de la calle de la Cerna. En kilómetro 5 la 9010 descansa en un día de febrero. La 9010 junto con la 9058 y la 9039 de TBA en la playa de kilómetro 5 Herli. La 9010 con el esquema de Ferro Sur con el logo bastante desgastado maniobrando en la estación de Cañuelas. La 9010 moviendo a la 9084 de Ferro Baires en la playa de Cañuelas. La 9010 en Empalme Cañuelas esperando la orden de salida y poder entrar a la sección local. La 9010 con el mismo tren a su paso por la estación de Cañuelas. Espero que este vídeo les haya gustado muchas gracias por la atención prestada y en cualquier momento nos volvemos a reencontrar.